Te necesito De mí sale una voz que a ti te llama Te necesito Porque tú eres el consuelo de mi cama Eres mi amante, eres mi esposa, eres mi amada ¿Qué haría yo mi amor si tú a mí me faltaras? Sería más necesario que el paz de cada día Y el aire que respiramos Porque tú mi amor me vivas Te llenas mi buena vida Sin ti yo nada valgo Te necesito Cuando mi vida se encuentra desanimada Cuando las fuerzas noto que a mí a mí me faltan Dentro de mí sale una voz que a ti te llama Te necesito Cuando problemas se hacen carga y en mi espalda Cuando el problema hace nudo en mi garganta Dentro de mí sale una voz que a ti te llama Te necesito Sería más necesario que el paz de cada día Y el aire que respiramos Y el aire que respiramos Porque tú mi amor me vivas Te llenas mi buena vida Sin ti yo nada valgo Sin ti yo nada valgo Te necesito